¿Qué es el Wampis? Nosotros los Wampis tenemos un territorio de 1.327.760 hectáreas. Vivimos 15.500 Wampis allí. Nuestros antepasados Wampis nunca fueron a la universidad, no fueron a las escuelas. Sin embargo, por sus propios conocimientos de la vida diaria, ellos supieron aprender para poder conservar estos territorios y transmitir de generación a generación este conocimiento de cómo conservar y proteger la biodiversidad para la vida de las generaciones venideras de los Wampis, pero también para la humanidad. Todos vivimos en este planeta. No es que otros que tienen dinero están fuera de este planeta. Los que tienen dinero y los que no tenemos dinero vivimos de este planeta. Cada vez tenemos que unirnos y buscar aliados para poder hacer frente a amanezas grandes que nos vienen encima.